Con el cariño de siempre, aquí están los grandes éxitos del príncipe Javier Dolores. Dani Producciones, te lo brinda para ti Perú por favor. Gózalo, báilalo. Hice mal en quererte, hice mal en amarte, hice mal en quererte, hice mal en amarte. Yo pensando que tú, llegarías a quererme, yo pensando que tú, llegarías a amarme. Una vez, me dijo mi madre, es mejor que te diga el cobarde, que pelear una causa perdida. Y dos brazos arriba, que suelen los palmas. Hice mal en quererte, hice mal en amarte. Hice mal en quererte, hice mal en amarte. Yo pensando que tú, llegarías a quererme, yo pensando que tú, llegarías a amarme. Tomaré cerveza para olvidarte, tengo que olvidarte, bolsito mío. Tomaré cerveza para olvidarte, tengo que olvidarte, cariñito mío. ¡Salud! ¡Salud Roberto Valdín! ¡Salud Roberto Valdín! ¡Y ese Robert de la Cruz! ¡Salud Lucho Cribillero! ¡Dani Producciones! ¡Van a bailar, van a gozar, para que los goces chiquitas papitas! ¡Que locos! ¡Juan Carlos Gisbe, Timoteo Machaca! ¡Lo nuestro está primero en Arequipa! ¡Aquí está aquí! ¡Sacude, sacude, sacúdate mujer! ¡Así! ¡Despaciaditos! ¡Quebraditos! ¡Con más rosa! Ese grito, chicas, ese grito... Hoy daría la vida, por no verte más Te juro mi vida, quiero, quiero olvidar Pero, este es tu canto, hasta mi suerte Ya me ha traicionado, hasta mi amada Se ha ido con otro, no sé qué pasa, no sé lo que yo tengo Que estoy solito, no estoy ya abandonando No sé qué pasa, no sé lo que yo tengo Estoy solito, triste y amargando ¡Vamos Javier, vamos Javier! ¡Jaimito! ¿Qué pasa? Deja que se vaya ¡Que se vaya! ¡Ya ves a otra! Tú sabes que hay tantas solteras en este mundo Que no seas celosa más Corre, vuela, alcánzame Hasta mi suerte Ya me ha traicionado Hasta mi amada Se ha ido con otro ¿Qué mal hacer te tienes? No sé qué pasa, no sé lo que yo tengo ¡Ay, amigo! Estoy solito, triste y amargando ¡Pobrecito! No sé qué pasa, no sé lo que yo tengo ¡Ja, ja! Estoy solito, triste y acabando ¡Y todos hacemos el cariño! ¡Veneta, maldito! ¡Quítame esta vida! ¡Porque es imposible! ¡Volverá a quererme! ¡Otra vez! ¡Veneta, maldito! ¡Y cambia esta vida! ¡Porque el tiempo es imposible! ¡Volverá a quererla! ¡Chora! ¿Qué me dirás? ¿Qué novia vas? ¡En mi amor! ¿Y dónde están los amigos? ¡Vertur! ¡Sí! ¡Arriba, mundo! ¡Veneta, gente! ¡La jefe de Culturafi! ¡Julián Fuerti! ¡Gabriel Calizaya! ¡Corre! ¡Gosón! 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 ¡Y como decimos en mi tierra! ¡Jabicho! 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 ¡Señoras y señores! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Estar presentes en este gran concierto! ¡Es una cortesía especial! ¡El expresa líder! ¡Dali! ¡Dali! ¡Producciones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡No! Cadenita de oro me diste para encadenarme en tu pecho ¿Perdón? Cadenita de oro me diste para encadenarme en tu pecho Le diste sentencia y vida en la cárcel de tu pecho Le diste sentencia y vida en la cárcel de tu pecho Cadena perfecta para encadenarme en tu pecho El primer beso que me diste como prueba de tu cariño ¡Oye! El primer beso que me diste como prueba de tu cariño ¡Ah! Fue la ilusión más hermosa que guardo aquí en mi pecho ¡Compara! Fue la ilusión más hermosa que guardo aquí en mi pecho ¡Chiquito! Si un cariño con otro te olvida Porque te amas, te quedas adentro Y dice ¡Cin-Cin! ¡Javier! ¡Cin-Cin! ¡Tú Javier! Tal vez nos equivocamos Olvidemos por nuestro amor Tal vez nos equivocamos Olvidemos por nuestro amor Ven a mis brazos, mi vida Y seremos muy felices ¡Cin-Cin-Cin! Ven a mis brazos, mi vida Y seremos muy felices Con la distancia y con el tiempo Comprenderás que me has perdido Tal vez será un poco tarde Para que vuelvas junto a mí Con la distancia y con el tiempo Comprenderás que me has perdido Tal vez será un poco tarde Para que vuelvas junto a mí Y siempre Con Dani Bronzones Guadalupe Corriano Karin Tribilero Ay, artita, ay, artita Ay, artita, tinadora Esta noche tocaremos En la casa de mi suegra Ay, artita, ay, artita Ay, artita, ay, artita, tinadora Esta noche tocaremos Y en la casa de mi suegra ¡Róganos la cruz! ¡A llorar tu arpa! ¡Pul sentimiento! ¡Calidad! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Qué buena gente hay esta noche! Yo no te quise por cuerpo sola Ni tampoco por ilusión Como vivía cerca mi casa Aproveché la ocasión Yo no te quise por cuerpo sola Ni tampoco por ilusión Como vivía cerca mi casa Aproveché la ocasión Amor pasajero Amor pasajero ¿Y qué pensabas? Que iba a ser eterno ¡Ja, ja! ¡Te equivocaste! Paso fácil, familia Al fondo hay sitio ¡Y los autos! ¡Para el reen concierto! ¡Del príncipe Javier Colores! ¡Para el reen concierto!